Muy buenas gente, ¿cómo están? Yo estoy relativamente bien, relativamente, digo porque estuve con otitis durante... Todavía estoy con otitis, ¿sí? Aún me duele, no, no me duele en los oídos, pero... pero ñé. En fin, por eso no he subido video porque estoy enferma desde el jueves de la semana pasada, pero quería contarle un par de cosas. Porque eso hago. En el otro día me pagaron, ¿sí? Los cuatro días que trabajé. Es poco, es poco, sí. Pero, hoy mi pelo está desastroso, lo sé, porque... porque son... deben ser como las dos y media de la mañana. Y estaba acostada, y se me ocurrió grabar un video. En fin. El punto... Ah, lo que les quería contar... lo que les quería contar... Mi dialecto es un poco extraño, lo sé. Lo que les quería contar era que... Bueno, me pagaron el otro día, y... Una amiga me acompañó... De buena onda a cobrar mi cheque. Bueno, estaba todo bien hasta el momento, sí. Todo muy bien, hermoso, precioso, amable. Todo excelente. Buscamos un Servipack por Providencia. Sí, fue complicado encontrarlo. Nos demoramos, caminamos casi una hora y media. Estaba dando a buscar un maldito Servipack. El cual no encontrábamos. Fuimos a cuatro o tres lugares distintos, buscando uno. Y... Bueno, cuando lo encontramos, yo muy feliz. Dije, hoy, por fin voy a poder cobrar mi cheque. Cuando entro en el Servipack, hago la fila como cualquier persona normal. Y ahí me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que cuando uno está en el banco, o cobrando algo en cualquier lugar donde tenga que hacer sus deberes casi cívicos. Porque, sí, el banco es un deber casi cívico. En fin. Yo estaba en el banco, y me doy cuenta de que la gente adopta una actitud en el banco. O sea, brazos cruzados. Saludar fuera. Mira, miras tu reloj cada dos segundos. Y estás impaciente. En fin. El punto es que cuando llego a... Cuando llega mi turno. Cuando llego a la caja. Ahí estaba. Dije, aquí estoy. Debo cobrar mi cheque ahora. Me acercó el cajero y le digo, vengo a cobrar esto. Y él me dice. Agarra mi cheque. Lo mira. Me mira a mí. Me devuelve el cheque. Y me dice. Lo cobramos solamente hasta las cinco y media. Le pregunto qué hora es. Y eran diez para las seis. Diez para las seis. O sea, no le costaba nada. Nada. Pero el pinche tipo me dijo que no. Que no podía. Porque era el diez para las seis. Y solamente podía cobrar mi cheque hasta las cinco y media. No sé qué cuestión. Y el punto es que nos fuimos con mi amiga. Yo muy cansada. Y ofuscada. Y enojada. Y demasiado enojada diría yo. En fin. Estaba demasiado enojada. Porque había caminado una hora y media. Estaba buscando un pinche Servipack. Y cuando lo encuentro. Me dicen que no. Que las pinches reglas son esas. Qué mierda de reglas es esa. Me pueden explicar qué regla es esa. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entendí. No lo entiendo en este momento. No lo entenderé nunca. El punto es que el día siguiente fui igual al Servipack. Pero no a Servipack. Porque me cayó mal el tipo. Me cayó mal el Servipack. Y me cayó mal el local. Así que no fui allá. Fui al Jumbo. A un supermercado. Y esto fue lo que pasó. Y finalmente pude cobrar mi cheque. Pero. Hay nada. Y eso. Y bueno. También me fui a vacaciones. Fui a Pichidangui. Sí. Un lugar bastante tranquilo. Recomendable para descansar. Si no les gusta la aglomeración de gente. Si no les gusta el carrete. Si no les gusta nada. Solamente quieren ir a descansar. Les recomiendo Pichidangui. La recomendación del día. Por mí. En fin. Ah. Me leí. También. En esas vacaciones. Me leí. El niño del pijama rayas. Lo cual también recomiendo. Y me estoy leyendo ahora. Las ventajas de ser invisible. Seguramente si han visto la película. Me van a entender. Porque la verdad es que es bastante bueno el libro. Y. Y soy una persona bastante intelectual. Me gusta mucho leer. Así que me estoy leyendo ese libro ahora. Me estaba leyendo. Hush Hush. Por si alguien lo había estado leyendo. Pero no me gustó. El otro libro que también les voy a recomendar. Y que. Seguramente. Si mi amiga. Mi querida amiga Tania. Compañera de Tertulias. Me. Empezó a ver este video. Me va a apoyar. El otro libro que les voy a recomendar es. Si no despierto. O Before I Fall. Que también es un libro muy bueno. Y también puede leerlo. Si lo desean. Si no lo desean. Bueno. No me importa. En fin. Ese va a ser el video de hoy. De hoy. De este mes. Ah. Y lo otro que les quería contar. Es que mi cámara revivió. La cuestión es que se me había perdido el cargador de la batería. El cargador de la batería no es universal. Era solamente para Panasonic Olympus. No sé qué mierda. Blah. El punto es que. No podía cargar mi cámara. Por lo tanto no podía hacer videos. Pero ahora tengo la cámara. Y no tengo computador para editar. Hermoso. ¿No? Cada vez menos. Conectada con la. Con ustedes. Ustedes son mi comunidad. Yo soy su comunidad. ¿No? No. Ok. Eh. Eso. Así que. Eh. Si quieren que siga haciendo videos. Pueden dejar. Un me gusta. Aquí abajo. O comentar. En la caja de comentarios. Bueno. Ahora sí voy a dejar. Mi. 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 Link. De Instagram. Y todas esas cosas. Y. Pueden seguirme ahí. Pueden. Revisar un poco las fotos. Darle like. Eh. Y. Todas esas cosas. Vamos a hacer una. 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 Una comunidad grande ahí. En Instagram. Grande. Así que. Nos vemos. En la próxima edición de Bala 8. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.